Hey mamá, ¿qué tal? Yo soy Férez de Pazona, La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube para hablar acerca de la vida, para platicar acerca de la diversidad, para darnos un poquito de amor y cariño, para acompañarnos en tiempos de cuarentena y sobre todo para discutir teorías muy locas acerca de lo que sucede en el universo de Star Trek. A veces, cuando tengo un poquito de tiempo extra, me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y comienzo a escanear comentario por comentario para buscar qué hay interesantes, los mejores comentarios, entonces los voy seleccionando uno por uno y los guardo en un documento de Excel que dejo aquí justo en mi escritorio para luego eventualmente imprimir esa lista de comentarios. Impresión que normalmente hago en hojas, papel, cartulina, para que cuando las imprima las pueda enrollar de cierto modo y luego con un poquito de cinta, de esa que guardo aquí en el cajón al lado de mi computadora, pueda comenzar a cerrar un poco estos tubos para poder tener entonces unos tubos de cartulina con sus comentarios. Y así entonces hacer unos más o menos cinco o seis tubos. Entonces luego, sea con una segueta o unas tijeras con mucha paciencia y mucho cuidado, las pongo encima de una mesa y los comienzo a cortar para poder modificar esos seis tubos para que tengan distancias variables entre 10 a 20 centímetros. Después, con mucho cuidado y porque no tengo un torno en casa, saco un cuchillo también de esos que tengo aquí al lado de la computadora, de esos que uso cuando tengo que tener discusiones profundas con los trolls. Y comienzo a levantar las esquinas de los tubos, de tal modo que haga una pequeña boquilla, dejando entonces en los seis tubos orillas ahuecadas, que cierto modo podrían funcionar para que les puedas como medio soplar. Luego entonces volteo las piezas y con un taladro les dejo un hueco que cruce ambas esquinas del otro lado de la otra punta y repito para las otras piezas, para que al final luego entonces las va a volver a apilar. Y entonces voy y busco una pieza de madera de más o menos unos 30 centímetros. Esas piezas que tengo que guardar también al lado de la computadora por si acaso nunca sabes. Y sobre ellos, sea con un taladro o con una cegueta eléctrica, comienzo a cortar un círculo, un círculo que sea más o menos comparado al tamaño de los seis tubos que ya tengo hechos. Una vez tenga el círculo de madera ya hecho, entonces con el taladro que hice originalmente, comienzo a hacer hoyos que me permitan tener básicamente seis espacios iguales sobre el disco, agujeros de más o menos tres milímetros de grosor, donde lo que yo quiero hacer es decir, tomo, dejar como una entrada y una salida más o menos a un centímetro de distancia donde hice el hoyo original, respetando que los hoyos tienen que estar todos equidistantes sobre el disco. Y entonces tomo un pedazo de hilo, lo corto para los seis tubos que tengo y lo que hago es que comienzo a pasar el hilo entre la madera que cruce para arriba y sobre el mismo hoyo que ya había hecho en los tubos. Lo puedo pasar también el tubo para que quede colgado del disco de madera, la puntita y repito para los demás dos, tres, cuatro, cinco, para luego entonces tener este disco con los tubos que cuelgan, asegurándome que el hilo que haya usado y los nudos que haya hecho me dejen de cierto modo ajustar para poder colgar o descolgar los tubos en caso de que yo quiera que tenga alguna bajada o que tengan un diseño en particular alrededor de lo que se vea. Y entonces, con mucho cuidado de no hacerle daño a los tubos o el disco otra vez en la mesa y taladro un hoyo en todo el centro o caso de que lo quiera colgar dentro de la casa, tres hoyos por aparte que usaré también para cruzar el mismo hilo. Entonces poder levantar desde el hilo el disco que también tienen suspensión a los tubos, de los cuales entonces por abajo puedo colgar entonces algún objeto metálico, sea otro disco, sea otro trozo de madera también quizás. Entonces permita que ese objeto se mueva y golpee los tubos, un poquito de silicón en todas las puntas para que nada se desgaste con el pasar del tiempo, un poquito de cuidado nomás con los tallados. Y entonces con eso habré creado esta campanilla de viento de sus comentarios para que cuando vaya llegando a casa o cada vez que abra la ventana pueda escuchar sus comentarios y las cosas que me quieren decir. Y así regocijarme con las notas musicales que vienen de esta campanilla, las notas musicales que le pertenecen a una sinfonía espectacular del conocimiento y del saber que yo llamo Roja Responde, donde tomo sus comentarios y intento responderlos a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con sus preguntas. Dice Blue Iceberg of qué onda con cómo tú te lees o te ves diferente que muchas otras personas trans en YouTube. Y entonces eso como que es algo que tiene que ver con la autoestima. Digo, no en estas palabras, pero algo así. La pregunta es cómo le haces para trabajar tu autoestima? Y luego también pregunta cómo haces para no perder los estribos con los haters o la gente que te mal identifica y demás. Y hay mucho de qué hablar acá. También preguntaste Blue acerca de la masculinidad frágil y estas cosas. Lo voy a medio colar un poquito en la respuesta, porque el primer tema no sabes cuánto me llega a mí al corazón. También a ver, voy a dejar una cosa ahí puesta. Yo soy una mujer trans no privilegiada, rockstarísima de su privilegio. Yo transicioné a los 28 cuando yo tenía maestría y no sabía antes. Entonces como que no tuve una crianza de ay no sé quién soy, no sé cómo me siento. Y entonces nunca fue un factor el tema de género y por consecuencia. Entonces, pues sí, lo admito, se lo primero en decirlo. Gocé una cantidad ridícula de privilegio en mis años de formación. Así que por el momento que transicione, pues tenía todas estas herramientas a la mano. Cuando yo salí del closet con la gente en mi empresa, yo les dije si tienen un problema con la gente trans, se van ustedes. Normalmente las historias son un como le digo a mi jefe que soy trans. Y pues en mi caso la jefa era yo. Pero ahora no soy la única persona que ha pasado por ese tipo de transiciones, pero solo lo quiero dejar ahí porque esto capaz y puede afectar mucho el como otras personas trans enfrentan su transición. Un ejemplo al cual me gusta hablar mucho es el cómo enfrentó su transición. Alguien como Niki Tutorials, muy famosa. Yo creo que es casual. Posiblemente la mujer trans con más seguidores del mundo quizás. Bueno, por lo menos si no, la segunda, porque la primera es una Kardashian y entonces el tema o en una Kardashian. ¿Me entienden? El tema es que cuando tú ves el cómo se llevó la transición del lado de Niki Tutorials, Niki no quiso decir que era trans. De hecho, el motivo por el cual sale el closet es porque la obligaron. Y como que su posición en público es como de no es una persona trans feliz. No, no, no le enorgullece el ser una persona que se le nota en su discurso, en sus palabras. Y suele ser que la gente trans de primeros años, pues también cuando está enfrentando la vida con todo acá echándole encima y que de repente se vuelve el tema. Entonces, pues entiendo también el porqué te puede como cansar y generar tedio. Todo eso entiéndase. Yo he visto como no sé muchas personas a lo largo de sus años formativos, después de la transición, cambian mucho sus formas y sus modos. Es más, me incluyo. Yo solía pensar súper mal del drag hasta que conocí y aprendí de lo que era el drag chido. Yo traía una mentalidad muy heteronormada y eso lo pueden ver hasta en este mismo canal. Si ven mis primeras entrevistas en tele, digo unas cosas que digo wow, qué pena. Tenía una columna en Vice que se llama post identitario y a veces leo cosas que puse ahí fue de clara, pues es que hasta ahora estabas conociendo el mundo, no? Entonces tampoco quiero culpar tanto a Niki, pero el punto es que si Niki pudiera no decir que es trans, lo haría y de hecho lo hizo hasta que la obligaron. Y yo como que si nunca pasé por ahí, yo sí admito que desde el mero comienzo es como quien soy, no? Es como no andar por la vía negando tu nacionalidad, no? Yo digo ahora que lo hace, no? Gente que nunca, nunca te dice dónde nació. Entonces, pues entiendo. Y yo le he hecho mucho, como he hecho mucha cabeza, respetar el closet y estas cosas. Entonces no quiero como claro mucho con, pero lo traigo porque justo mi proceso de autoestima es muy diferente al de muchas personas trans. Ahora tú dices que las otras personas trans en YouTube traen una autoestima diferente y es que te voy a decir algo muy, 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 muy triste. No estoy hablando mal de las personas trans. Ojo, estoy hablando mal del sistema, pero es que la baja autoestima LGBT youtubera recibe dinero que te digo a veces veo y no tiene que ser trans. De hecho, me he topado con por ejemplo casos de gente que dice es que acabas lo triste que fue mi salida del closet. Miren mi familia, todo lo que me rechaza, miren lo difícil que es ser trans. Y entonces esos videos hay que hacerlos saben? Como que también no estoy diciendo que no los hagan. Es solamente que si se enfocan en hablar de los negativos, esos videos son como este llanto bait. No sé si esa palabra hace sentido. O sea, como que de cierto modo no solucionan el problema. Comencemos por ahí. Capaz y sí, porque lo visibilizan, pero no es masiva la solución. Sobre todo si es un tema de mi mamá piensa que yo soy horrible y entonces le dije a YouTube que va a hacer alguien en YouTube. Nada capaz y visibilizas que esto sucede, entonces te lo desquita si haces catarsis y lo comunicas. No, no estoy tan en contra de que eso suceda, pero a lo que voy es a que entonces esos videos generan una cantidad ridícula de comentarios y una cantidad de reacciones y justo el algoritmo es lo que busca. Entonces eso por un lado ya es tema y los youtubers y las youtubers y las youtubers LGBT como que se ven incentivados a hacer ese tipo de videos. Me explico. Yo estoy muy, muy peleada con estos videos tipo le tuve que decir que era trans. Sí, esas cosas sí pasan. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, si hay que decir que eres trans, pero el tema que me ha pasado mucho es que si tú te enfocas en solo hacer esos contenidos, tú mucha gente va a pensar que eso es lo que es ser trans. Entonces no es que quiera colgarles una responsabilidad a estas personas por estar de verdad desahogándose y compartiendo a la gente lo que es la vida LGBT. Pero sí quiero dejar en dicho que del lado del algoritmo de YouTube hay incentivos para que la gente haga estos como contenidos altamente emocionales, porque todos los contenidos que traigan emociones atadas te van a invitar a que los compartas. Por eso es que las noticias falsas buscan que te salgas de tus casillas. Por qué? Porque si tienes rabia lo vas a compartir. Si te da tristeza, lo vas a compartir o vas a comentar o vas a algo vas a hacer como que todas las emociones que te despierte cualquier mensaje son básicamente lo que te va a invitar a que lo quieras compartir. La neta, así funciona. Por eso piensa como en el internet, los memes causan risa, la risa, entonces alegría, no sé qué. Entonces la gente lo comparte porque quiero compartir la risa, la rabia, la tristeza, las noticias falsas viven de eso, no? Y de nuevo, las cosas de las que habla la gente trans son genuinas, son cosas de las que hay que hablar. Pero cuando todo tu canal se vuelve como el llantódromo de lo difícil que es ser trans, siento que hay algo roto ahí. Y entonces, pues claro, por supuesto que van a ser esos contenidos, porque si te cuentan a ti video uno, cómo me fue mal con mi mamá, video dos, cómo me fue mal con mi trabajo, video tres, cómo me fue mal con este no sé, el güey del Uber video cuatro. Pues nada, te la pasas abusando del escándalo de que hay gente que genuinamente, quiere proteger a las personas de la diversidad, porque pobrecitas personas de la diversidad mira todo lo que sufren. Y entonces yo de mi lado admito de paso haber hecho esos contenidos. Sabes que también puede ser algo formativo, pero como sea de mi lado, tú me acuerdo en un momento donde dije ya no más, no más. No voy a seguir hablando de esto porque uno ser trans es algo muy bonito, muy chido. Dos, una persona diversidad me ha llevado a aprender cosas espectaculares y tres. Pues hay algo ahí como donde si la gente que te ve, lo único que escucha es lo difícil, lo rudo, lo mal que lo pasas, la disforia, cómo sufres. Cuántas personas trans hablan de la disforia y no hablan de la euforia? Saben? Entonces de nuevo no quiero culpar a estas personas porque hay un incentivo para que hagan esos contenidos. Uno, pues que su vida es así. Y dos, que YouTube promueve más estos contenidos. Y si el contenido de por sí es alguna suerte de escándalo tipo me sacaron un restaurante tipo me dijo algo mi abuela tipo esas cosas y se vuelve que los escándalos son virales por naturaleza. Entonces por eso es que las otras personas que están en YouTube que no saben bien como de qué más hablar acerca de esto y pues a veces porque son personas muy jóvenes. A veces es porque honestamente digo yo no creo que sea que se sienten a verde o verde, que qué drama de trans tendré yo por ahí para traer. No, yo creo que es porque esa es su vida y le están pasando y lo quieren compartir con la gente de YouTube y se vale, pero como su canal entero son sus canales enteros, están hechos alrededor de estos contenidos. Entonces se ven como personas muy azotadas por la vida. Y te voy a decir algo. Yo he pasado por cosas rudas en mi vida y ya tenía una cantidad ridícula de tristezas trans, pero mi enfoque de lo que yo pongo aquí es habemos de los positivos, hablemos del análisis de las cosas. Es como que no quiero, no quiero que lo que yo comparta sea hecho alrededor del llanto y del sufrimiento. El momento que me di cuenta de que esto era un tema fue una vez que vinieron a entrevistarme justo a mi casa, pues como lo han hecho muchas veces para muchos canales y de repente el periodista me dice ¿Y cuánto sufriste con tu familia? Y yo así, pues no, yo chido con mi familia. Ok, ¿Cuánto sufriste en tu trabajo? Y yo pues nada, ahí sigue mi empresa. Y entonces ¿Cuánto sufriste este en el edificio? Güey, porque todo es sufrimiento, no? Como que no hay cultura de hablar de lo chido de la diversidad. Pero del otro lado, si hacemos videos de eso, tengo este profundo sentido en mi corazón que no van a tener tantos videos porque no van a generar tantas interacciones. Es algo así como cuando tienes, no sé, las notas del semestre y tienes 10, 10, 10, 2, ese 2 es el que van a brillar. De ese 2 es el que se va a hablar, no solamente como que nos brillan los negativos y los positivos, pues se asume que deberían de estar. Entonces, de nuevo, yo creo que eso es parte del por qué mi canal en última se siente tantito más diferente que de otras personas trans. Ojo, no es el único. Hay muchas personas trans que hablan así como yo y lo he vivido y lo he visto. Más si son personas que hagan contenidos en inglés, pero de todos modos, como que mis amigas youtubers latinoamericanas las he visto hacer muchos, 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 muchos contenidos de los sufrimientos de la vida trans. Y entonces a veces me da un poquito de chido, no? Hay que hablar de estas cosas, pero no hay más, no? Y ojalá. Y yo creo, yo creo que esto es. Pues yo pasé por ahí. Y entonces igual y a lo mejor es que yo les llevo ventaja. Yo comencé mi transición mucho antes y entonces ya desarrollé como pensares más feministas y pensares más de formación de quién soy. Estas cosas de ser ahora eso por un lado. Luego quiero retomar entonces ese tema de qué pasa con la gente que quiere defender a las personas de la diversidad. Esto para mí es espectacular de ver. En mis primeros años de publicar cosas automáticamente todos los contenidos eran hate sin falla, donde sea que fueran cualquier entrevista, todos los comentarios odio, cualquier publicación odio. O sea, todo, todo el 100 por ciento de los comentarios odio. Ya no es más. Ahora veo que no se pasó por un periódico o noticiero y en los comentarios. Pues si hay orates uno que otro, pero la gran mayoría no, no lo son. Es más, hay gente que no es tranos, que corrige a los orates y es de wow, cómo ha cambiado el mundo. Llegamos al futuro para mí lo máximo. Pero mi video más visto en este canal de los que he hecho para Roja fue el video cuando yo le respondí a Kika Nieto, que por si no recuerdan ese escándalo, Kika Nieto una vez insultó a la gente LGBT y entonces salió como a decir desde bobadas y se volvió un video viral. Kika abusó de su insulto a la gente LGBT, no solo porque hizo ese video que fue un Q&A y donde respondió una pregunta, donde dijo yo lo tolero, pero es que no, no me acuerdo en qué dijo, pero bueno, sino que luego hizo un video pidiendo disculpas, como con 30 mil anuncios y luego creo que hizo un tercer video. Como sea, en ese entonces eso que dijo Kika Nieto se volvió requete viral y entonces toda la gente que hace contenidos LGBT le respondimos a Kika y en su momento fue como si hay que hablar de esto es el tema, es el tren del mameo que va chido y hay que platicarlo y cosas importantes de las cuales no se vale la pena discutir. Y en últimas perdón, pero Kika está fuera de lugar. Lo que está diciendo está bien pendejo. Sus comentarios eran bien idiotas. En fin, pero luego yo un día me senté como a como calcular, no fui a Social Blade, que es este sitio que te dice más o menos cuánto dinero hacen los youtubers por video o en sus canales y me di como un pequeño empapadón como por los top 15 youtubers que se me ocurrieron o top 10 creo que se me ocurrieron youtubers LGBT para ver cuánto dinero se hizo por responderle a Kika Nieto y en todos. O sea, todos los youtubers LGBT que conozcan todos los que hicimos estos videos, todos hicimos un chingo de dinero. Bueno, mi canal es pequeño, entonces es poquito, pero pues tú ves como los youtubers grandes o las youtubers otras grandes. Y si es de no, pues güey, siempre si no. O sea, claro que vale la pena hacer contenidos de la denuncia, porque si tú sales a decir puedes creer y es que el pedo es que si hay que hacer la denuncia, me explico, no les estoy diciendo no la hagan, pero pero si tú como medio LGBT o no LGBT tus contenidos son solamente lo triste y lo difícil que es el LGBT y cómo sacar una persona LGBT del antro y cómo no le dieron esta persona LGBT esto y cómo no todo eso siento yo que también abusa un poquito de la gente que dice no, esto no debería decir porque no debería de ser así, pero siento yo que abusa un poquito de este sentir de querer defender a la gente LGBT y me parece un poco. Siento que a la larga esto podría desgastar un poquito el. Bueno, pues esto ya pasa todo el día y entonces habrá quien dice pues así es, no normaliza un poquito el rechazo. Entonces, luego entonces cuál es la otra sugerencia Ophelia que no, que no lo compartan, que no lo digan. Híjole, yo creo que el tema es ese que más bien el problema es que tenemos un algoritmo que alimenta los escándalos, el clickbait y alimenta todos los contenidos que tengan que ver con sentimientos que sean para compartir. Entonces de nuevo no quiero culpar a la gente LGBT porque estas cosas hay que hablar. Es solamente que a veces digo, pues claro, claro, es que están jugando ese juego de contar cosas desde la palabra drama, pero me entienden contar las cosas del negativo, contar las cosas solamente desde el mira lo difícil que es para mí. Yo yo es que triste, que complejo. Y entonces como que sin querer entran a este juego. Espero que nadie lo está haciendo a propósito, no que ponga así como su agenda de contenidos y es lo difícil que fue en el restaurante o lo difícil que fue con mi abuela. Luego lo complejo que fue decirle a mi jefe no como que eso me habría un poquito de rudo que alguien lo haga a propósito. Pero como sea, el punto es por el algoritmo de YouTube. Entonces hay un incentivo para que la gente se vea quejetas llorosa llena de problemas y entonces desafortunadamente se comunica algo muy, muy, muy mal de lo que es la experiencia LGBT. Las cosas que he aprendido yo por ser trans no no son para nada fáciles de cuantificar. Es como guau, no manches. Si hubiera sido trans desde antes, hubiera aprendido estos de antes porque no es como que me un poco de por qué me esperaste los 28 ni siquiera por el tema de los cambios, sino porque aprendí acerca de no sé de la romper con la heteronorma de la pansexualidad de la gente no binaria. Es como qué belleza que hay en todo eso. Qué bonito que es el mundo de la diversidad. Y yo lo aprendí súper tarde, pero el tema es que los videos no son casi nunca son. Qué feliz que soy por ser trans. Les cuento acerca de cómo me encontré, cómo descubrí. Vamos a hacer con ustedes un gender reveal party. Mujer no, no al revés. Los videos que hacen la gran mayoría de las personas que seguramente yo también tengo uno por ahí. Me explico. Son videos como del así fue cuando le dije a mi mamá que era trans dos meses después. Así fue cuando le dije a mi papá que era trans y son videos tristes. Entonces, pues eso lo quiero dejar ahí porque quiero que también tengan presente que la gente que hace esos contenidos que se ven súper tristes con baja autoestima, lo más probable es que no tengan baja autoestima, solamente que están documentando estas cosas con más energía, porque aquí hay más audiencia, respuesta, aquí hay más interacciones, el algoritmo va a promover más y entre todo y todo. Entonces es que les digo, se va a monetizar más guardando eso en un cajón. Si confieso desde ya que he tenido momentos de muy baja autoestima, de hecho, muy recientemente ahorita en la cuarentena. Mi hoyo más rudo dentro de lo mío es el no saber el quién soy, qué hago? Esto he aprendido con los años que es algo de artistas. Una vez me tope alguien que decía, no, pues es que si eres, nunca sabes para dónde ir, no hay un modelo, no hay una escalera corporativa que pueda seguir. Es más así, tú seas artista y quieres ser como Madonna, no vas a ser como Madonna porque Madonna ya existe. Entonces capaz si emula su carrera, pero acaba haciendo otra cosa y eso es bueno. Entonces nunca vas a saber qué hacer ni por dónde ir. Y yo entonces hago muchas cosas y me las paso con este bicho interno que me dice, no sabes hacer nada bien porque toco guitarra, pero me hago comedia. Es chida, pero pues no es wow, no, pero es chida. Soy youtuber, pero pues tengo 60 mil subs. Nada en contra. Me gozo mucho que ustedes estén acá y esta audiencia es la más chida de todas, pero saben como que de todo lo que yo hago, como que nada es así como súper destacado, aunque honestamente, bueno, acá atrás se ve la nominación Elliot, este la Mariscal Monterrey, este Mary Claire role model, no saben y los los premios, todo eso está ahí. Yo sé, no, no, no estoy minimizando que es una persona que haya hecho cosas con su carrera, pero es que es este sentir de que cuando a mí me preguntan Ophelia, ¿qué haces? Hijo, esa respuesta para mí es dificilísima porque o que estudia física, pero tengo una maestra en econometría, pero soy youtuber, pero no soy tan youtuber, porque pues hago lives. Entonces soy presentadora. No sé si soy presentadora porque no estoy en la tele. Ok, este soy modelo modelo, no puedo ser actriz. Bueno, hago teatro, impro, pero este otro lo que hace realmente. Ay, bueno, hago comedia musical. Sí, pero pues cada cuando te presentas cada mes que haces Ophelia y ahorita lo digo a mucha broma, pero a veces sí me da un poco de wey, pero entonces por dónde voy? Y eso me comienza a comer. Entonces mis hoyos de autoestima he aprendido a lidiarlos. Así yo tengo una cosa y esto sí es muy real, que se llama el síndrome del impostor. Mucha gente lo tiene. Es este tema de él como automáticamente sentirte como que no te mereces nada de lo que tienes. Se pueden manifestar de mil y un modos, pero sí no me lo impuesto. Básicamente es estar parada aquí, recibiendo el premio y decir obviamente te lo dieron porque eres trans, que eso está la neta en duda en muchas situaciones. Cuando a mí me llevan a eventos, a veces pienso, pues claro, estás aquí por los followers, no? Claro, estás aquí porque necesitan cumplir con la cuota de la diversidad, no porque les interesara que tú estuvieras aquí Ophelia a ver y desmontar el síndrome del impostor es complejo. Aunque yo tengo un truco, se los comparto y ya lo compartí en este canal varias veces, pero no es el cuento. Es este automáticamente me destrozo en mi cabeza. Soy mi propia crítica y soy mi peor enemiga, porque entonces todo el día estoy pensando mal de mí y entonces ya acepté que así soy. Mi síndrome del impostor siempre va a estar ahí. Entonces lo que yo hago es trato de responderle al impostor. Bueno, al diablito, no? Como que yo siento que cuando no sé o qué bonito, no sé, me gané este celular. Qué chido celular. Guau. No te lo merecías. No, ese no te lo merecías. Automáticamente, en vez de claro, darle la razón. Hago un esfuerzo consciente, consciente de responderle de ok. Hagamos el ejercicio de pensar cuáles serían los motivos por los cuales si me lo merezco. Bueno, charla hasta un chingo. Estuviste trabajando mucho para promocionar a la marca en específico. Fuiste al evento y nadie más quiso ir. Participaste, hiciste lo que sea, no los motivos por los cuales yo le podría responder a esa persona diablito que tengo aquí. Esta es automática. El diablito siempre va a estar el angelito. No, entonces o la angelita. Y entonces yo pienso todo el día en cómo le respondo al diablito o la diablita. Y entonces eso, eso es lo que me da el como más o menos como volver esto una negociación, porque entonces capaz si puedo callar un poquito el ruido del impostor, capaz si puedo bajarle dos dos. Y eso me ha ayudado a la neta, neta, quitarle importancia a los negativos. Uno. Luego del otro lado, la otra cosa es que justo las bestias siempre van a estar ahí. Hay diez mil millones de bestias y hay muchas cosas que yo sé que tengo y que voy a asumir y que voy a pensar, no? Entonces, mientras más me acepte que así soy, es que soy una negativista, una realista, no? Es que pues sí, soy una persona. No sé. Tengo celos y envidia. No, 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 no. Esto no está en el caso conmigo, pero saben como que por darles un ejemplo. Y entonces en eso, en el que mero yo me de como este lugar de OK, lo tengo, pues también le quito un poquito de poder. Así que mi herramienta número uno para todo esto es tratar de volver mis desgracias, chistes, comedia. Cómo me puedo reír de esto? Cómo puedo hacer un meme de esto? Claro, a mí me tocó como que me desconecto de la situación y me siento a pensar un pues sí, güey, te tocó ser la altota, güey, pues porque alguien tenía que cambiar los focos y los bombillos de la casa. Güey, o sea, ni modo, no? Hoy en día ya aprendí a querer mucho mi altura, pero cuando cuando no le teníamos tanto cariño al ser la alta de la vida, me tocaba lidiar mucho con eso, no? Como que la historia de tal y tal y hoy en día me da mucha euforia al ser alta, como que en fin, me lo gozo mucho. Pero el punto, el punto es que la otra cosa que traigo yo como para desmontar los negativos es justo pensar en los positivos. Entonces traigamos esto a la vida trans. Si bien tengo mucha comedia hecha alrededor del tema trans y eso es mi show de stand up y hay muchas comediantes que hacen este tipo de contenidos y demás. Comediantes trans de paso. Gente bien cool. Busquen a Elsa Ruiz cómica, que es guau, no mames, una comediante súper cool, que también está aquí en YouTube. Tiene un canal muy bonito. Busquen a Elsa Ruiz cómica o como Elisa Sonrisas, que también es wow, es como yo en super pro. Pero bueno, pero no solo se trata justo de hacer las cosas chistes. La otra cosa que yo hago justo es eso, tratar de buscar los tres puntos que si brillan y pensar en eso, asumiendo que el otro siempre va a estar. Digo, sé que estoy sumando como todo, no? Pero por ejemplo, volviendo a la disforia, la disforia siempre va a estar, no? Es un poquito como el Hulk, este Bruce Banner. Pues sus secretos que siempre está furioso. Mi secreto es que yo siempre tengo disforia, pero cuando siento cosas rudas de mí, no tipo es que tu cabello, es que tu voz, es que no se sabe tu nariz, lo que sea, todas esas cosas. Luego lo que pienso. Bueno, pero yo tengo codos y hombros muy bonitos y me dan mucha euforia. Es una realidad. Si de hecho me dan los a mis como huesitos que se ven en todos lados del cuerpo, cuando se ven, siempre me dan mucha euforia y no sé, nunca sabía por qué, pero ahí sucede. Entonces como que trato de buscar las euforias. Pero de nuevo, mucha gente habla de la euforia de género porque estamos acostumbrados a hablar de los negativos, de lo triste, de lo destrozante que es el trans y capaz para atarlo con lo que dije al mero comienzo de la respuesta capaz. Y yo puedo hablar así porque soy muy privilegiada. Saben? La neta, neta no me pesa tanto porque tengo una transición completa y porque ya no sé, me considero hecha para muchas cosas y porque saben tengo herramientas y no sé qué, entonces las cosas no son realmente problema. Puede ser. Yo sé que hay gente por ahí que no se está pasando o ha pasado por cosas difíciles y complejas, a lo cual solo les dejo un consejo. Si están pasando por un infierno, no paren en el infierno. Me explico. O sea, simplemente cambian, bajan una velocidad y aceleran. No, no, no se estanquen ahí en el infierno, porque entonces simplemente se quedará eternamente el problema. Entonces yo acepté que la disforia siempre va a estar siempre, siempre va a estar así como no sé, de temas que me asustan o que a veces me siento últimamente, me siento muy cansada por todo ahorita en la cuarentena y luego lo primero que dije siempre vas a estar cansado, Ophelia no como que así vas a hacer siempre asumir que las cosas no, no, no tienen que ser como eran antes y eso me ha dado mucha paz. Es como si un camino muy bonito para soltar. Y en eso justo capaz y visto desde allá se ve como no mames, o le tiene un chingo de autoestima y está súper hecha y la chinga no sé qué. Pero la verdad, la verdad es que como el Hulk yo siempre traigo disforia, pero también traigo euforia. Entonces en mi canal en particular, yo tengo la misión de tratar de no hablar de los negativos, sino de los positivos, de gozarme lo bonito que es una persona LGBT, de darle una visión a las otras personas que capaz si quieren transicionar o comenzar o quieren ver cómo se ve la vida acá, pues de darles una visión bonita de lo que es una persona trans, porque honestamente yo también necesito recordarme a mí misma que las cosas son bonitas porque la verdad es que si las cosas horribles pasan, pero qué les digo? No soy tan fan de hacer todo un canal alrededor del tema de gente no discriminen, que discriminar está mal y es de perdedores. Pues hay que decir esas cosas, pero pues cuando ya haces 10 videos de solo lo malo que es tu vida, lo difícil que es tu vida, lo complejo que es tu vida, siento yo que capacita y lo comienzas a programar para adentro. Entonces de nuevo no es culpa de las personas LGBT porque es que más bien el algoritmo incentiva eso y requiere de que tú como los angelitos diablito, como que rompas con eso conscientemente, porque automáticamente vas a pensar negativo el positivo. Hay que hacer la conciencia, pues lo mismo hacer mis contenidos positivos a conciencia cuesta tantito más de esfuerzo y de paso no lo dudo 10 segundos que me ha costado lo que quieran en Dios comentarios, no como que yo sé que si me pusiera a jugar él, si les contara todas las cosas y lugares donde me han discriminado y todas las veces que la habían hecho, la había cuadritos y estas cosas. Sí, yo sé que haríamos un canal acá pintado de un chingo de audiencia, pero yo quiero hablar de lo bonito y si yo sé que hay que hablar de las cosas rudas de la vida trans y LGBT, pero pero no es para mí entonces capaz. Y por eso se ve desde allá, pues que hay un tema de autoestima y yo no quiero no quiero jugar con eso, pero de nuevo este truco de pensar los positivos, este modo de encontrarme con las cosas que yo sé que son pues para mí me ayuda a lidiar con de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Porque por ejemplo respondiendo a la mitad del tema de los haters, etcétera, también encaja ahí es pensar cuáles son los positivos. De hecho tengo un video en mi canal Diagnosis donde justo hablo acerca del cómo lidio con el hate es el video que se llama lo que me pasó en la más draga porque hablé un poquito acerca del sí y de mi técnica específica para el tema del hate, pero no para que hablo mucho en eso. Solamente quiero decir que yo rescato de toda esa técnica y de eso, que esas cosas que hago, que básicamente lo que busco es de las 10 cosas que son horribles, tienen que haber tres que son bonitas o dos o una. Y si no hay ninguna, por lo menos se puede celebrar que estamos vivos chingada. Y eso es una cosa que dice mi maestro todo el santo día, mi maestro de impre de paso que lo juguera le tengo mucho amor y mucho cariño, pero que justo estamos vivos y estamos vivas. Y entonces si no hay nada de que alegrarse, por lo menos de eso y entonces eso, todo eso sumado es el por qué se veía que yo traigo buena autoestima de lejos y lo agradezco mucho porque también la verdad es que siento que también eso me programa de vuelta. Si yo me la paso diciéndome que estoy chida, que las cosas que estás haciendo están bonitas, que si tienen algo de sentido que estoy ubicada y demás en últimas me creeré algo de eso y entonces les invito a que hagan lo mismo. Si ustedes tienen temas complejos en su vida y están pasando por complejas cosas que tengan que ver con la autoestima, lo primero que hay que pensar es un y entonces cómo reaccionó con esto si yo no puedo cambiarlo de afuera? No es un poco difícil de hacer cuando de verdad estás muy, muy, muy sumida desde lo emocional, pero pues es una técnica y dense una pasada por justo el video de así fue mi visita a la más draga porque hablo del sí y el cómo soltar el cómo aceptar que hay cosas complejas y vivir con ellas y tú hacer propuestas a la vida, así como la vida te hace propuestas a ti y negociar un poquito con lo difícil y esas cosas. Pero bueno, una largota respuesta no porque quiera hablar mal de mis amigos, amigos y amigas youtubers, sino solamente por no más el por qué yo me veo a veces diferente de sus contenidos. Y yo lo he pensado mucho. También admito que a veces digo no, güey estás haciendo YouTube mal. YouTube se trata acerca de compartir esas cosas súper personales tristes y eso va a tener views y me ha costado mucho el no jugar ese juego a veces, porque porque a veces saben cómo queda esa como tentación de hoy es que si contar esto en YouTube sería un escandalote. Pero por no también hay cosas de la vida que son privadas. Veo que hay gente youtuber que pone a sus parejas, hay gente youtuber que no está feliz porque entonces su vida se volvió contenidos. Entonces no pueden ver a gente sin que sea trabajar. Literal es de voy a tu casa a jugar videojuegos. Bueno, pero hagamos un video y es de presentes. Ya no estás jugando, estás trabajando para YouTube y para tu canal. Y entonces ahora no puedes jugar a gusto porque se tiene que ver chido para el video, no? Pistolitas en eso no? Como que a veces siento que hay como una negociación más compleja. Yo comparto de todo en este canal, pero pero siento que ese dialecto es el lenguaje que se está usando. No va conmigo y entonces no sé, por lo menos me ha sido muy bonito ver que ustedes están de acuerdo con mi modo de hacer YouTube, que no es el modo de hacer YouTube de las otras personas. Volviendo al por qué yo me veo diferente que las otras youtubers antes, esto me pesaba un chingo y hoy en día se me hace bonito ser diferente porque no tenemos por qué ser la misma persona. De todos modos, en fin como sea autoestima dice David 88. Quién me vuelo que puede ser una cuenta troll y no una cuenta una persona de verdad? Pero dice podrás tener los derechos que quieras Ophelia mientras no me obligues a pagar por ello. Y muchos de esos movimientos, o sea en los movimientos LGBT y la diversidad, estudié como se viven de la teta del estado mamando subvenciones. Y primero que todo David debe ser tu nombre, porque honestamente viendo tu cuenta no sé si eres una persona, pero bueno, como sea, primero que todo a ver, hay mucho que desenredar acá. Yo creería que si alguien está pagando innecesariamente esto de impuestos y esto de formación de instituciones de gobierno es la gente de la diversidad, porque si no nos permiten casarnos entonces por qué chingados que tenemos que pagar impuestos que apliquen para todo lo relacionado con matrimonio o todo lo relacionado con no sé si hay algún seguro médico o algún apoyo de gobierno a salud que lleve un extra apoyo si son parejas casadas. Pero si yo no me puedo casar, entonces yo no tengo acceso a nada de eso. Y entonces por consecuencia, porque tengo que pagar yo por todas las cosas extra que se pagan para las parejas casadas y yo no me puedo casar así en los estados donde no se permite el matrimonio LGBT nos dejen que a la gente de la diversidad entonces no paguemos impuestos al revés. Pero bueno, del otro lado no más quiero dejar ahí también en consideración que suele ser históricamente así lo ha sido y en muchos lugares del mundo todavía lo es así, que la iglesia y los movimientos conservadores, ellos sí que no pagan impuestos. Entonces imagínate están haciendo extra uso de los servicios del gobierno y de la salud y de todo aquello relacionado con lo que se le da el apoyo a las parejas casadas, pero no pagan impuestos o no han pagado impuestos o históricamente no han pagado sus impuestos y piden y abogan por esto. Bueno, dirías tú, pues cómo le vas a poner los impuestos? Cómo le vas a pedir impuestos a la iglesia? No, pero del otro lado, pues perdón, pero pues siguen siendo organizaciones que están haciendo uso de mil y un cosas extra solamente por existir. Entonces lo que busca el movimiento de la diversidad realmente no tiene nada que ver con lo que tú piensas. El movimiento por la diversidad de hecho busca la igualdad. No queremos privilegios extra. No es que ahora que se permite el matrimonio igualitario implica que ahora todos los matrimonios tienen que ser con personas homosexuales. No eso es el miedo, el que el que a la gente le asuste que ahora todos los matrimonios tienen que ser igualitarios y que van a perder sus derechos y no sé qué. Eso es una confesión de que saben que están haciendo eso con la gente de la diversidad y entonces tienen miedo que ahora se las apliquen de vuelta. Pero así no funciona el movimiento de la diversidad. La idea es tener acceso a lo que el resto de la población ya lo tiene. El privilegio justo sería pedir eso que decía ahorita, que no se le dé un cobro de impuestos a la gente, la diversidad. Pero cuando lo dije ahorita lo decía en broma, porque justo no sucede. Evidentemente creo que el decir que los movimientos viven de la teta, el Estado es reírse en la cara de la historia, es no entender cómo funciona la iglesia, es no entender que en los procesos religiosos perdón, pero pues todo aquello que hable de la división y de la discriminación, pues cuesta. Y entonces quién paga eso? Pues todo el mundo en sociedad, pero quién genera esos gastos? La gente que discrimina. Y te voy a dar un ejemplo si tú tienes una empresa, no, pero de repente descubres que tu empresa Juan González, quien es un empleado espectacular que está haciendo su trabajo, baja su completa capacidad. De repente no sé si te das cuenta que tiene novio y dicen no puede ser mi empresa, no se permiten a los homosexuales y entonces lo corres y eres una persona culera, no lo vas a liquidar, lo corres así. Adiós, bye. De todos modos, el hecho que se vaya deja un hoyo de productividad. Si es un panadero, por ejemplo, quién va a hacer los panes de Juan Winnie Agüey? Entonces haces menos panes. Fin. Luego tienes que buscar a alguien y eso tiene un costo. Tienes que ir y poner anuncios o poner vayas espectacular, lo que sea que hagas para buscar gente. Eso no es gratis. O sea, la gente no llega así de repente o la así sea nomás listar el se busca. Eso tiene un costo y cuando llega esa persona lo tienes que capacitar y esa capacitación tiene un costo porque no va a llegar sabiendo cómo hacer panes. Entonces tienes que enseñar y si sabe hacer panes, no sabe cómo hacer los panes que tú haces. Entonces le tienes que enseñar cómo sea. Así que por despedir una persona de la diversidad pagas porque hay un hoyo de productividad pagas porque hay que buscar una persona y pagas porque hay que capacitar a esa persona nueva y si eres medianamente buena persona, pagas la liquidación. Esos cuatro costos los tiene que absorber la empresa porque la empresa absorbe esos costos. Entonces todos los empleados se ven afectados de un modo u otro. O sea, hay tanto de menos salario, hay tanto de menos bonos para los ejecutivos, lo que sea como sea que lo quieras ver, pero se pagó por discriminar. Esta lógica lo podría haber mil lugares. Si no existiera la discriminación, habrían muchos policías por ahí que tendrían más tiempo libre y la gente estaría generalmente más feliz. De paso, si no existía la discriminación, tendríamos muchos menos problemas con los procesos de penales. Y si no, si no existe la discriminación, pero bueno, si existe, no. Pero lo que voy es a que lo que genera ese costo no es el que la gente de la diversidad exista. El mundo es naturalmente diverso. Nadie se parece a su hermano. Así es su hermano gemelo. Nadie se parece a su primo tío. Es más, la diversidad no tiene que ser gente LGBT, la gente del norte y la gente de la Ciudad de México. Si los pones en la misma habitación, ya son personas diversas, piel diferente, acentos diferentes. La gente del norte va a decir unas cosas, los del sur van a decir otras y eso ya es una expresión de la diversidad. Entonces entendemos que el mundo es naturalmente diverso, es absoluta y totalmente gratis permitir que suceda el mundo diverso. Simplemente sigues con tu vida, pero si de repente dices no, 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 no. En esta oficina no puede haber nadie norteño. Entonces tienes que gastar dinero y esfuerzo y tiempo en perseguir a la gente norteña, no? Entonces vamos a monitorear, a ver si alguien dice de repente una palabra norteña, si es el muchacho vamos a tener una escucha, vamos a ver qué cervezas consumen y todo eso es tiempo, dinero y energía que se está malgastando en buscar gente de la diversidad para luego correrlas y correrlas tiene sus costos. Así que vuelvo de nuevo a tu punto de que la gente, la diversidad es quien malgasta no como el mundo es naturalmente diverso. Permitir la diversidad es completamente gratis. Mientras que los gastos que se generan, así sean emocionales, sociales, financieros o ya de plano de estos gastos que lidian con la violencia, no? Pues si no hubiera, si no hubiera homofobia y entonces no habría golpizas homofóbicas y entonces cuántos recursos de medicina se gastan al año en curar a gente que fue golpeada porque un homófobo me explico igual y tú dices, ay, bueno, son solo seis. No, la verdad es que no en México de hecho hay muchas muertes por ser trans solo por ser trans sin hablar de si eres una persona de la diversidad de una persona LGBT. Entonces cuántos gastos se generan por la discriminación? Y ahora entonces yo te hago la pregunta. Quién está pagando? Porque ese gasto lo genera la gente homofóbica y lo pagamos todas las personas del país, pero es culpa de la gente homofóbica. Y entonces me parece eso es tu comentario que tengas que pagar por la diversidad. No permitir la diversidad es totalmente gratis. Ir en contra de ella. Por eso sí se paga. Dice Joan Felipe Muñoz León. Dónde queda la vanidad de los géneros? Porque dice que dice, o sea, dice porque dice que según se supone que solo las mujeres deben de tener vanidad y eso de entrada ya es lo más falso que he leído en la historia de las falsedades, porque quien dice creo que todas mujeres según quién no hombres según quién? Y entonces qué es esto? La vanidad es un concepto súper complejo, el cual nos han enseñado a tener con odio y repeluz y distancia. Por? Pues porque es un gozo y se supone ojo todo esto es castigo moral y no de iglesia. Nos enseñaron que no deberíamos de tener gozos. La neta nacimos con un pecado original que ya tenemos y lo tenemos que limpiar. Y entonces cómo nos vamos a estar dando gozos si ya nacimos con sufrimiento? Es el mismo motivo por el cual la medicina solamente se trata con el arreglar las cosas que nos causan daño de la vida o no? Y la medicina no investiga mucho cada vez más, pero en su como que diseño la medicina no está hecha para mejorar al ser humano. Saben como que no no hay grandes laboratorios que se dediquen a ver cómo hacemos que los seres humanos evolucionen para tener hiper memoria, no? Como que no, no hay tantas personas trabajando en eso, pero claro que si hay mucha gente que tiene laboratorios dedicados a cómo hacemos para curar el cáncer. Y entonces, pues por supuesto, pues bueno, es que la gente que está enferma está sufriendo, le hay que cuidar eso, pues sí. Pero del otro lado, las cosas que son como para mejorarnos eso está castigado porque no deberíamos, porque ya traemos un diseño perfecto y además porque traemos el pecado original. Entonces es moral y no justo el querernos mejorar, es moral y no el pensar en más allá y es moral y no el como que vernos como algo que requiere de no sé, como que retoque y cosas no hay. Entonces la vanidad y el tema es que justo la vanidad está mal vista también porque hay vanidad tóxica. Hay gente que nunca va a encontrar la alegría y que se opera tres veces la nariz y que luego se hace diez mil cosas y por más que lo busquen, no está. Y entonces eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo muy presente y puede ver también hasta como adicción a la cirugía. Así puede haber como no, como que algo también que justifique por qué se le debe de tener miedo, repelos, distancia y odio a todo aquello que es un proceso de vanidad. Pero la raíz del por qué la vanidad se considera un negativo es porque técnicamente ya estamos bien, ya nacimos chidos y chidas y no deberíamos de necesitar de más. En parte esa cultura existe justo para limitar a la vanidad tóxica, pero también en parte existe porque güey, o sea, como que te quiso pirar no te gusta la nariz que te dio el diseño de Dios. Y es de no, no me gusta güey y existe la ciencia y la va a cambiar porque pinches puedo. Muchas personas justo me culpan a mí de considerar que el tema trans es una cosa de vanidad y este pues pues igual y yo lo hago porque puedo y entonces capaz y sí, pero si lo hago por eso, que tiene no bueno el caso como sea la vanidad evidente o sea no, por supuesto que no está colgada solamente a un género. Si lo quieres ver de cierto modo, la masculinidad frágil puede ser un rubro de la vanidad, el que los güeyes tengan una idea de cómo tienen que ser y cualquier cosa lo amenaza, pues es porque tienen vanidad, no, pero tanto miedo se le tiene a que una persona se quiera cuidar o mejorar según su visión de lo que sea mejorarse, que se le dice a las mujeres de todo acerca de cuando toman esos procesos. Pero de nuevo entiéndase que yo sé que hay vanidad tóxica, entonces tampoco. Pero por ejemplo, cuando son hombres es aún más divertido de ver porque nunca se les admitió que se están cuidando. Se les dijo que eran metrosexuales porque los hombres no se deberían de estar cuidando. Eso debe ser como pues como los gays, pero no son gay. Cómo le decimos al cómo le decimos a la gente hetero que se cuida, pero pero pues que o sea, no son gay, son son heteros. Entonces se están cuidando como lo como los gays. Los gays tienen una cultura de cuidarse, no? Si los los homosexuales como que se les conoce famosamente por cuidarse mucho, pero los heterosexuales pues no es metrosexual, no? Y me divierte mucho que eso suceda porque nada es masculina frágil en nuestra sociedad que considera que los hombres tienen que ser algo que honestamente también está muy roto y desafortunadamente le ha causado mucho daño al desarrollo de la sociedad como sea en la vanidad. En particular es algo que está acá. Yo creo que es parte de nuestra psicología y que sería chido admitir que existen y que hasta sería bonito como darle más cabida. Ese cuenta que la gente que no se modifica su cuerpo, se opera, se hace cosas y luego como que no, que no se den cuenta. Me parece que es tan feo de vivir como que hay gente que hace así unas maromas horribles para no decir me operé la nariz y no todo el mundo tiene que saber que te operas en la nariz. Me explico, pero y si te lo operaste, que se puedes, no? Pero pues como que saben, como que quieren cirugías que se vea natural, porque nadie se debe de dar cuenta que yo me operé. Entonces vives como en un closet que tiene el problema que te vives como un castigo, no? Siempre vas a vivir con pánico de me van a cachar, me van a cachar que no soy natural y es natural. El ponerte lentes ya va en contra de la biología fin. Pero bueno, eso lo dejo ahí nomás porque los procesos de la vanidad son muy divertidos de observar. Si le quitamos esa óptica del castigo, de lo moral, si le quitamos esa visión de que está malo ser una persona vanidosa y está muy, muy, muy mal que un hombre se cuide. Si un hombre se puso cremas para dormir de noche, pero por qué no? Y es como que puede no se acabó en fin eso. Luego preguntas que quién fue la primera persona trans? Y esta es una pregunta muy divertida que también qué gusto quise traer acá, porque hay mil respuestas para esto. Primero que todo, cada que me dicen a mí es que ahora están de moda los trans de repente trans para acá, trans para ellos. No mames, David Bowie se trasvestía en los sesentas, pero creo que la primera mujer trans estadounidense fue como en los cincuenta. Si fue una persona que buscó una cirugía de resignación de sexo, la primera mujer trans de la cual se le documentó su cirugía fue justo Lili Elbe, la chica danesa y la primera persona trans documentada en la historia, porque no es lo que existía gente antes. O sea, hay casos documentados de parejas homosexuales en el viejo Egipto. O sea, cuando me dicen a mí es que están de moda los trans de No Mames Way. Hay gente gay desde antes que existiera la religión y antes que viviera Jesús. Entonces, pues bajo esa óptica, quién está de moda, no? Quién llegó al juego tarde y ahora resulta que dicen no es que llegaron así como si nadie dice No Mames Way. Perdón, pero los romanos vivían una vida homosexual. Y pues en eso hay un caso en particular justo de una persona trans documentada en el año 222, porque además es en este caso en particular. Esto fue una persona muy, muy, muy notoria. En Elio Gábalo fue un emperador romano o una emperatriz, porque tiene una muy bonita historia con una cantidad ridícula de cosas relacionadas con la diversidad. Fue emperador y tomó el poder en el año 217, si mal no estoy. Y luego tomó el nombre Marco Aurelio Antonino Augusto, pero su vida dentro de la diversidad habla de una cantidad de cosas muy, muy, muy bonitas porque se le tilda de, por ejemplo, haber usado demasiado maquillaje y entonces hay un buen de como de controversias alrededor. Entonces, qué quiere decir esto? Que era gay o era una persona trans? Aunque si está completamente documentado y voy a leer lo que dice acá, el artículo que dice se le escribe como que estuvo encantado de ser llamado la amante y la esposa, la reina de Hierocles. Entonces se decía que el emperador había ofrecido enormes cantidades de dinero al médico que pudiera dotarle de genitales femeninos. Por consecuencia, en el año 217, el que estuviera buscando una transición genital es lo que lleva como que se le documenta Elio Gábalo como literal el primer caso de una persona trans en la historia. Estamos hablando de que esto ya va a cumplir dos mil años y no solo eso, sino que también en la historia de Elio Gábalo pasaron cosas muy bonitas para los feminismos de lo que sea que hayan sido o como se le llamaran en ese entonces. Porque él se encargó de admitir a mujeres por primera vez en el Senado. Fueron su madre y su abuela, pero pero se encargó de darle poder a las mujeres, cosa que no había sucedido antes y no dudo que también tiene que ver con esto de su vida, de la diversidad como que piensan en esto. Es una mujer trans que buscó transicionar, pero no existía la medicina y entonces se volvió activista transfeminista. Algo así no se busque la historia de Elio Gábalo. Es muy 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 chida y no se habla mucho, pero nomás por dejar ahí un ejemplo de esto bien que pudo haber llegado a la Biblia y por algún motivo no está ahí. Entonces qué lástima que la historia de Elio Gábalo no apareció en la Biblia, porque entonces ahora nos odian a las personas trans y ya pudo haber sido. No sé este el libro de Elio Gábalo que habla de las transiciones y ahora toda la gente religiosa transicionando para cumplir con las enseñanzas de las parábolas de Elio Gábalo. No sé, estoy metiendo todo eso, pero lo digo justo porque me da mucha risa que esto es viejo, 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 viejo. Es más, de hecho da mucha paz saber que esto existía hace ya casi dos mil años, porque entonces igual y te da un poquito de igual es algo de la condición humana, el que estas cosas sucedan y ya y no tienen nada que ver con la modernidad, ni que ahora hay demasiado plástico en supermercados, ni que la gente gay nos llenó el cerebro, de transición. No voy a hacerlo del ser una persona, un ser humano en la naturaleza. Es otro recordatorio que la realidad del mundo es diversa y siempre lo ha sido y que llegó un grupo de gente que se adueñó del poder y se encargaron de decirnos no solamente hay un modo de existir para el ser humano, hombre y mujer y tienen que casarse. Y lo que abrón es que esas personas luego dicen que el matrimonio es lo natural. No mames. Si el matrimonio fuera natural, entonces las cebras se estarían cazando y habría también hipopótamos que se ponen a llevar anillos saben como que no pasa el matrimonio, la cosa más artificial inventada que hay del mundo y nos dicen que eso se supone que lo natural no? Entonces me gusta mucho ver historias como la de Elio Gábalo, porque son un amable recordatorio de que el mundo es naturalmente diverso y pues busquen y papense más como de datos. Yo ahorita todo esto lo tengo así como de fresquito porque lo busqué, pero pues como sean personas vanidosas, no le entren a la vanidad tóxica y que nunca se les olvide que lo más importante de la expresión de los cuerpos es que tú puedes llevar tu cuerpo como quieras, donde lo sientas, como lo tengas, como lo quieras poner y que la vida es mejor si te limitas de opinar de los cuerpos de las otras personas, sus cuerpos, sus decisiones. Si alguien quiere ser vanidoso y a ti no te parece, deja y ya. En fin, ya me puse a deber. En fin, yo soy la explicatriz y muchas gracias por acompañarme con este video. Otra vez respondiendo sus preguntas y dándonos un poquito de tiempo para platicar acerca de la diversidad. Este video, este canal y todos mis esfuerzos en YouTube existen gracias a que ustedes me dan tanto cariño y amor y aprecio. Así que me lo llevo hasta el fondo de mi corazón. Déjenme comentarios y yo les iré respondiendo tanto en los comentarios como aquí. Y si no, pues saben que nos hablamos en Twitter o en la calle o nos vemos afuera en frente del estacionamiento. Mentiras, mentiras, mentiras. Los quiero mucho.